Adiós Adiós, adiós Adiós, hijos, adiós, te voy a amar Me desnudo, me desnudo con los ojos una vez más Adiós, adiós, me dijo adiós y se admitió De la ternura se escapó, huyendo del amor Adiós, dijimos adiós, adiós, ¿por qué? Dejó la llave en la puerta, después se fue Adiós, adiós, siento el perfume que dejó Sobre la alfombra donde ayer hicimos el amor Hicimos el amor Adiós, adiós Adiós, dijimos adiós, adiós, ¿por qué? Él era un pájaro libre y yo también Adiós, adiós, si yo jamás lo quise atar Solo quería compartir, poner la libertad La libertad de amar Adiós, adiós, siento el perfume que dejó Sobre la alfombra donde ayer hicimos el amor Pero me dijo adiós, 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 adiós Pero me dijo adiós, adiós, adiós Pero me dijo adiós, 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 pero me dijo adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós.